Ya no confío en ti Ya, ya está grabado ¿Ya no confías en mí? Ya no ¿Crees que nos quedaremos aquí para siempre? A ver, ya Ah, por cierto Muy buenas a todos A Hero 5 Plays Con CGLM y el Audifaz Seguimos atascados Seguimos atascados En este Lugar de mierda Ay, ay Dios ¿Qué dices? ¿Regresamos? No, pero ¿para qué? Entra, ¿no? Vamos, vamos Como dijiste Vamos a irnos Pues mira ¿Qué? ¡Mira, mira, Cain! ¡No! Joder Pero están las escaleras, ¿no? Sí, están las escaleras A ver, vamos a ver ¿Qué sucedió? Estoy pegado ¡Ayuda! ¿Qué diablos? ¡Socorro! Ah, ya Sí, ya se buggeó Ya está bien buggeado esto ¡Mira tú! La casa de carne ¡Mira la calavera! ¿Eh? ¡Qué asco! Mía, ¿desaparece? Por aquí no es No es por aquí Estoy Es por ahí arriba Solo quería ver los cuerpos ¡Qué cínico! ¿Qué cínico? No O sea, ahorita vas a ver Lo que es cínico Amigo mío Si crees que eso es cínico Espérate a ver esto ¡Uy! ¡Un enemigo! Acabo de matar a un hombre ¿Por qué mataste a la persona? Porque me dio una pistola Fácil El que se adapta sobrevive Te pasas ¿Por qué? Si yo quiero sobrevivir Muere ¡Ay! ¿Y la estás usando? Eh, no Pues es que tiene pocas balas Esto es para Voy a matar a todo ser humano Monstruo que me encuentre en el camino A menos que sea útil para mí ¿Ves esto? Esos monstruos convierten a la gente en esto No ¿Ves? Esto es lo que te decía De la Esto es lo que te decía la narrativa No te muestran el origen de estas cosas Pero lo puedes suponer Por las cosas que encuentras Como ese cadáver Que tiene la cara pegada Y ya entender que Estas cosas Convierten a los humanos En estos monstruos Ajá Por eso te decía que la narrativa Realmente no te cuenta nada Y que si te lo saltas Pues Te lo saltas Tengo poca vida Y está en fácil Yo hubiera escogido el de El de sala de entrenamiento El de zona de entrenamiento No mames Pero eso es para pussies Ah oye Aquí está el desayuno El don El don El que destruiste Si hay alguien aquí vivo Lo voy a matar Uy vida 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 Joder Me estoy Se está dopando El Morgan Freeman Perfecto Vámonos aquí Oye Supiste lo de la canción Feminista esa Ah si Que ahora tú Hacen memes Esa no Si Yo no soy Como es Como va El violador Eres tu Y hay una versión Para profesor El profesor Eres tu Yo estoy indiferente Ante esos temas Uy Bueno Se murió solito Mejor para mí Porque así Uy Está vivo Uy Uy Mira esto Mira esto Uy No Oh Valió madres Mira Mira esto Es un fan mío ¿No puedes matar? Mira Mira Está viendo Videos míos Es una tortura Si Si es una tortura Y mira Cuando lo quito Por fin Descanso en paz Sector 8 B Ah Emilio Supiste que Mira Está vivo Ah Supiste que retrasaron Godzilla vs Kong Si F Que triste ¿Verdad? Yo quería ver Al Kong Matar a Godzilla Estrozarlo Como lo de Buster Ay 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 Oye 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 Estamos viendo Más fuertes ¿No? No Estos son otros Míralos De otra dimensión Totalmente diferente A los cangrejos Ah Deja Deja mi amigo Señor Venga conmigo Porque seguramente Ese me será útil Después Después de Que pierda Utilidad alguna Lo voy a ejecutar Y tú puedes matar A ellos ¿Verdad? También Si puedo Y no te afecta en nada El juego Es tu moral La que La única que se afecta Deja hacer lo que Se te dé la gana Este juego Casi A ver Si por aquí Uy Mira, mira, mira Está entrando Ay Bestias Ah Ya sé Uy 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 Está poderoso ese Sí, sí, sí Este me mató de un golpe Cristo Ay Mi escudo humano Está muerto Ay, joder Escudo humano Mi escudo humano Está jodido Bueno, supongo Que no tendremos Otra opción Que ir Por Ok Por abajo Es una porquería No lo mates así No, pero Ya estás perdiendo Tus vidas Sí, ya estoy perdiendo vidas Ah X Yolosuag Yolosuag Ay Oye, ¿cómo te va en la uni? Bien, bien, bien Ya Ya, casi terminé Ya, ya, ya Por fin Ey, ¿y cómo vas a respirar? Pues por eso puedo salir por aquí Pero no es como Es el mismo Ah, no, es por ahí Sí, o sea Obviamente te vas a ahogar Pero Es por otro lado Es por otro lado Yo creo Ahí, ahí Iba a estar el monstruo Esperándome No Ah, sí No Si te quedas con la Muerto No El doctor cobarde ¿Dónde está? Ya está muerto Voy a cargarme A ese pinche monstruo A balazos Perfecto Ay Ay Ay, joder Ay, Dios Está difícil esto Y fácil Usted pinche Viejo de mierda No me ayudó en nada Muera Esto Esto no está abierto antes Esto no está abierto antes No No ¿Seguro? Seguro Sirius Ay Ay, coño No, no ¿Por qué te vas? Estaba lleno de Necesito vida Ah, qué chafada Soy precavido Ay, no te creo Te da miedo Lo bueno es que hay Lo bueno es que hay Módulos de lins aquí Así que me puedo proteger Por el momento Ah, todo el juego ¿Todo el juego? ¿Es adentro de un laboratorio? Supongo Creo que ya estás en el mundo En el Half-Life 2 Pero Con las criaturas que se liberaron Pero No, no Creo que ¡Albert Einstein! Yo lo protegeré ¿Está bien? ¡Oh! Me dio vida Ay, gracias Me curó Con esto se sentirá mejor Me dio un besito De la buena ¡Déjame, amigo! Ahora sí son tus amigos Ahora sí son mis amigos Ah, mira Me lo voy a traer Me lo voy a traer Para que me abra No, protégelo Protégelo Uy, gracias, señor Ya ves Ya ves Cuando son Cuando me sirven Los protejo Uy, ¿qué te dio? Armas Uy, gracias A Dios Y si lo hubieras matado Imagínate No, si lo hubiera matado Aquí no entro Gracias, señor Lo voy a dejar vivir Solo por Serme útil Ay, tenemos que regresar Ahora Bueno, ya Al menos Ya Está fácil Ay, no está muerto Por este chingón Por este pendejo Pierdo vidas Ay ¿Qué hiciste o qué? Pues aquí está, ves Lo maté mientras no estábamos Mientras no estabas Ah, caray ¿Eh? A mí que sí se trampa No, por eso O sea, mientras no estabas Aproveché Porque dije Pues esto ya lo Ya lo hicimos Entonces ¿Para qué volverlo a repetir? Mmm, curioso ¿Por qué? Mira Mira, ahí está Einstein Ah, no es el pelón No, no No, no es Einstein Exacto Tengo un impulso Por la idiotez Destruir esto No, mejor Y que explota, ¿no? Sí, eso es lo que temo Gracias, buen hombre Ok, vamos para abajo Joder Mátalos Mátalos Queda uno Queda uno No No Uy Cristo No me lo voy a pasar No me lo voy a pasar No me lo vaya a pasar Ayuda Socorro No sabía que había daño de caída Estoy muerto Ahora me voy a matar A ver a dónde me deja ¿Qué? Es muy realista, ¿no? Hasta ahí creo que la GTA Es más irrealista No, la GTA Es súper irrealista El que sí es más realista Es el Red Dead Ah, sí, sí Vámonos Vámonos ¿Dónde salten Me va a pegar un grito? Yo, sí Ah, ya, ya no saltaron No es tan inteligente Este Odio cuando me contradicen Ay Adiós Ay Parecen simios Ya siguen saltando Parecen simios estas cosas Uy, creo que se murieron Ay Siguen saliendo Morid Joder Están bugueados No Cristo Cristo Ya estás muerto Botiquín No 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 Lo perdí Lo perdí Ahí está Ahí está Pero está lleno estas cosas A ver No, ya, ya Muerte, ya Tengo como cien mil balas Espérate La automorición La auto No voy a hacer automorición Voy a matar a estos hijos de la tiznada Tengo balas de sobra A mí me sobran esas balas Y mira Llegamos bien aquí Eh, eh Cómo no Con el botiquín del IMS Del IMS Del IMS Obvio Ah Viste al Al niño Jesús gigante No Viste Viste al niño Jesús gigantesco Que apareció No No lo viste No, no, sí, sí, sí No, no, y que lo adoraban ahora, ¿no? Sí, lo adoran Quiero saber qué le pasó al arte sacro O sea, qué va de contratar a Miguel Ángel a... Está cool No, pero... Tú dime Que va de Miguel Ángel a... Sea quien sea el que haya hecho esa... A ver... Pero es un hater solamente ¿Eh? Pero es un hater solamente No soy un hater, soy realista O sea, pues eso es una pendejada, perdón, pero... Yo creo que ese burlado... Es como el S-Homo ¿Tú sabes qué es el S-Homo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Tú sabes qué es el S-Homo? No El S-Homo era una pintura muy famosísima de Jesucristo Ah, ya, 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 la que la esfumaron, ¿no? Sí, la restauraron Y entonces lo que pasó Es que como ya tenía, pues obviamente por el tiempo Ya tenía mucho tiempo de haberse, pues, deshecho, ¿no? Como pasa con todas las cosas El problema radica en que... Mira, hay un monstruo ahí Sí, ya lo sé, no lo voy a sacar ¿Por qué lo sacaste? Porque quiero matarlo Mira, puedo destruir caja ¿Pero a lo mejor se quedaba ahí? Eh, vamos a ver si hay un secreto Hay un misterio del grande Fausto Un misterio Más monstruos Oh, oh, shit Ah, pero no, no, pensé que eran armas Vámonos Cierran armas, ¿no? Sean o no, ya las agarré Uy, uy ¿Qué ha pasado? Perdón ¿Qué diablos? ¿Perdón? Ah, eso Jode, Sion No voy a llegar, no voy a... Ah, ay, Dios Son los momentos más tensos de mi vida, ¿eh? No, esto me debe llevar directo al infierno Espérate Ok, hay muchos caminos Es de esos juegos en donde hay un chingo de caminos ¡Oh! Estruir cajitas Estruir cajitas Será para allá ¿Qué fue eso? No tengo la... Ah, es una armadura Soy Iron Man ya Ah, ¿viste que salió el trailer de Black Widow? Estás obvio el de James Bond Ah, ¿viste que va a salir la nueva 007? Porque James Bond se... Vi que va a salir el Queen El Bohemian Rhapsody El Bohemian Rhapsody iba a salir también Sí, lo vi Oye Pero... Es que este es de un James Bond retirado Que claro Alguien más tomó el puesto de 007 en su ausencia Y es una mujer negra No... Eso está mal Ah, pero viste que va a ser creo que la primera vez que regresa una chica Bond Ah, sí, la que... La como güerita, ¿no? Sí, la Lea... La Lea Seidox Los tiempos cambian Los tiempos cambian, esponja Supongo que tendré que tirar esto ¡Uy! ¡Ah, no! No te mata el agua ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Joder! Te absorbe Estás locos y no eso Sí Te juro que no sabía que eso iba a pasar Y ahora no puedo bajar de aquí Tendré que ver que... Que me... Depara el destino ¡Shh! Ah, mira por aquí ¡Qué asco! No sabía que eso existía, eh ¿Sabías que este es de los creadores de Let's For Dead y todos esos? Sí Es Volv, es Steam Ah, y este lo compré a 11 pesos, eh O sea, solo lo compré por eso Usualmente está a ciento y tantos pesos Mmm Y era por el Black Friday Cool, cool, cool ¿Tú compraste algo en el Black Friday o en el Buen Fin? ¿Querías decir en la celebración de la Revolución Mexicana? Bueno, en la celebración de la Revolución Mexicana ¿compraste algo? Eh... No ¿Tú sí? Yo sí ¿Más? Solo que en este momento no lo recuerdo ¡Ah! El Star Wars Jedi Fallen Order, pero... Que íbamos a jugar... ¿Ya lo compraste? Lo íbamos a jugar ahorita ¿Era tu plan? Era mi plan jugarlo, pero... No se podía Por la... No hemos... No... No hemos resuelto los problemas de la capturadora Para que se oiga Así que... Se canceló por ahora No... Ay, cálmate No... Cálmate, que será el que juguemos cuando... Vengas a casa Para eso vas a venir, ¿no? ¿Cuánto dijiste que nos habías invitado? Ya ni me acuerdo La próxima semana ¿Pero qué día? El viernes, viernes Ah, el viernes, viernes Ah, ok Ok, ok No hay pedo ¿Por qué no hay música de ascensor? Eso me pone triste